¿Sabías que puedes hacer un cohete con una botella de Coca-Cola? En este video te contaré cómo lograrlo y algunos otros hacks increíbles con este refresco. Este life hack te salvará la vida, ya que por si no sabías, la Coca-Cola es súper eficiente para quitar chicles del cabello. Tan solo necesitas remojar el mechón en un vaso y después de unos minutos el chicle saldrá sin problemas. La Coca es excelente para limpiar todo tipo de cosas, en especial el inodoro. Vacía una en el interior, deja reposar por hora y media y verás que limpio queda. Ahora sí, para hacer un cohete impresionante solo necesitas tu Coca y gas LP. Echa el gas en una botella a la mitad y después avienta la boca abajo y saldrá volando súper veloz. Recuerda hacerlo en compañía de un adulto. Si quieres hacer una versión más light de la anterior, necesitas de urex, mentos y una botella grande de Coca. Pega algunos mentos a la cinta, pega la cinta a la tapa, luego ciérrala bien y agítala para que todo se salga de control. Ahora cuéntame si te gusta la Coca o la Pepsi.